No importa la circunstancia que esté pasando, el rey David, quien es el autor de este salmo, a pesar de que era un rey, fue perseguido, era por sus enemigos, en ese entonces se aceptaba que aunque fuera cristiano podía pelear, podía participar en una guerra y David era un guerrero que peleaba, no como dice la palabra hoy, contra espíritus, sino contra sangre y carne, también peleaba David y por eso escribe este salmo, porque él conoció al Dios que lo defiende, al Dios que lo defendió en esa circunstancia pero no solo a David estuvo Dios dispuesto a pelear por él, sino a todo hombre y mujer que confía en él a todo hombre y mujer que crea que él está dispuesto a pelear cualquier circunstancia puede ser un problema, verdad, que te tiene agobiado, o puede ser en realidad gente que están contra tu vida que quizá te persiguen para hacerte daño, es necesario que creas que Dios como una luz en medio de la oscuridad viene para ayudarte en medio de ese problema que te está atravesando solo tienes que disponerte a confiar en él y a creer que él tiene el poder para ayudarte vamos a orar en esta mañana, yo quiero compartir un momento de oración por toda esa gente que necesita una mano amiga por toda esa gente que atraviesa por problemas fuertes pero que sabe que Dios puede ayudarle vamos a orar para que Dios esté contigo como poderoso gigante ayudándote y apoyándote en ese problema que tienes en esa situación que estás atravesando Padre que estás en el cielo, en esta mañana preciosa te agradecemos tu amor, tu misericordia, tu gracia agradezco tu fidelidad y yo sé que así como tuviste con el Rey David en aquellos tiempos está también presto para ayudarnos a nosotros en este día para pelear por nosotros yo no sé las circunstancias que está atravesando cada una de esas personas que nos siguen a través de este espacio que nos ven en este momento pero yo sé que hay un Dios poderoso que al igual que David está dispuesto a defendernos oh, en esta mañana preciosa yo clamo a ti, Dios del cielo y te pido que tenga bien pelear por cada una de esas gente que te están invitando a ayudarle en esta situación no importa la situación que estén atravesando tú eres un Dios de milagro tú eres un Dios de proeza y la palabra dice que para ti no hay nada imposible ni para el que cree así que yo creo que en esta mañana tú haces milagros extraordinarios tú fortaleces a cada una de esas personas que se sienten cansadas de luchar tú vienes con fortaleza especial nos presentamos ante ti en esta mañana preciosa de hoy te invitamos te invitamos para que venga poniéndose cada cosa en su lugar ven trayendo fortaleza ven trayendo liberación ven trayendo bendición en el nombre de Jesús amén yo quiero dejarte con un tema precioso de Roberto Orellana no temeré a nada en el mundo tiene que alejar de ti el temor renunciar a todo temor y permitir que Dios pelee por ti para mí fue una bendición la pastora Loida Feliciano del Ministerio de Palabra de Vida y el viernes nuevamente estaremos aquí para compartir otra palabra y un momento de oración que Dios bendiga tu vida de manera poderosa la gloria de Dios gigante y su agrada me carga en sus brazos alienta mis pasos me llena de paz y miel salga a jugar cuando me viene a ver y me deja cantar en la gloria de Dios en Él el descanso para mis pies consumando mi frío desaparecerá y descansaré en la gloria de Dios vendrá la gloria de Dios no hay nada bueno que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más no hay nada malo que podamos hacer para que Él nos deje de amar Él nos ama como un padre ama a alguien como un padre ama a alguien como un padre siendo así pobre pecador Dios me ama Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama Si yo estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama Si yo estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí Dios me ama tanto, que Dios su hijo, para morir en mi lugar Dios me ama y su amor es tan grande y condicional Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí Mesmo siendo así, pobre pecador, Dios me ama Dios me ama y si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama Si yo estoy fuerte, si yo estoy caído, Él no me dejará de me amar Sin su amor, sin su perdón, lo que sea de mí Dios me ama tanto, que entregó su hijo, para morrer en mi lugar Dios me ama y su amor es tan grande y condicional Dios me ama y Él está siempre de brazos abiertos a mí Dios me ama y Él no me dejará de amar Dios me ama y Él no me dejará de amar Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mi Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mi Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mi Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mi Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mi Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mi Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mi Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mi Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mi Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mi Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mi Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mi Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mi Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mi Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mi Nadie me ama como Cristo Nadie me ama como mi Señor Amor interno Amor perfecto Nadie me ama como Dios Dios me ama Su amor es tan grande e incondicional Dios me ama Siempre está con sus brazos abiertos a mí Y Él está sin ti Oh Siempre 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 No hay valle No hay distancia que su amor no pueda alcanzar No hay noche no hay día Que haga la diferencia Él te ama hoy mañana pasado Él te amó desde la eternidad y te amará hasta el fin Donde quiera que tú estés Ese amor te alcanza hoy Te levanta Te sana Te libera Te restaura Es un amor que no deja de ser Un amor permanente Un amor incambiable Un amor permanente y perfecto No hay otro amor No hay otro amor como el de Dios Chau Jesús 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 Espíritu Él Y Él 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 Siempre de brazos abiertos para mí, para você, para mim. Seis llenos, seas llenos do Espírito Santo Pastor Danilo Montero, Hombres de Deus, Deus te ama! Eu te amo também. Eu também. Aleluia! Aquí te ve, solo aquí El Centro de Formación Polifuncional de la Provincia de la Altagracia Cefopa De la Federación Cas y Güey Anuncia a la población altagraciana Que ya están abiertas las inscripciones Para los siguientes cursos totalmente gratis y avalados por el Infotep Camarero bartender bilingüe Electricista instalador residencial Lomero Reparador de computadoras Vendedor externo y auxiliar Instalador de redes de computadoras Instalación de sistemas operativos y aplicaciones Manejador de presentaciones PowerPoint Digitación computarizada Y gestión administrativa Aprovecha esta magnífica oportunidad Que te ofrece el Centro de Formación Polifuncional de la Provincia de la Altagracia Cefopa Y la Federación Cas y Güey De realizar uno de estos cursos técnicos completamente gratis Requisitos Tener el octavo curso aprobado Y copia de la cédula de identidad Para más información Llamar al teléfono 809-554-8575 O dirigirte a nuestras instalaciones En la carretera y Güey La otra banda Residencial Don José Al lado de la iglesia La Carpa Prepárate Súperate Y conseguirás un empleo seguro Con la ayuda de Cefopa La Federación Cas y Güey Y el Infotep El cuidado del pelo de Marilín de Peña Está a cargo de Dolis Salón de Belleza Ubicado en el edificio Galvo Local Número 3 Entrando por Prieto Tours Con el teléfono 829-719-7999 Gran especial Martes y miércoles A 200 pesos lavado A 200 pesos pedicuri Masajes a 750 Y depilación a mitad de precio Salón Dolis Lo que necesitas para embellecerte ¡Gracias! El alcohol y el manejo No deberían ir de las manos Seamos conscientes Un mensaje Del proyecto político Manolito Síndico 2016 Para disfrutar de un delicioso One Heart En Verón está La combinación perfecta Del sabor de nuestra tierra 8 Restaurant El mejor ambiente acompañado de un excelente servicio al cliente En el cual deleitará su paladar con buena comida 8 Restaurant Almuerzo, desayunos, cenas, servicio de camareros, catering y eventos Alquiler de sillas y mesas Alquiler de cubertería y manteles Buffet para toda ocasión, entre otros 8 Restaurant Con servicio a domicilios para empresa 8 Restaurant Carretera Verón, Punta Cana, Plaza Coral, primer local Frente al Play Teléfono, 849-266-0494 8 Restaurant Un mundo gastronómico a tu servicio Detrás de cada persona Hay una historia que no se ha contado Detrás de cada historia Hay protagonistas y héroes muchas veces olvidados Aquí te presentamos cada semana Un héroe y su historia Héroes de aquí Gente común Con una historia extraordinaria Cada lunes de 9.30 A 10.30 de la noche Solo por Aquí te ve Solo aquí ¡Suscríbete al canal! Bueno señores Estamos de vuelta En Aquí con el Pueblo Hoy es lunes Tenga mucha energía Comienza su día positivo Su semana positiva Principalmente en el trabajo La mayoría de personas Se integran en el área laboral Los lunes Así que espero que le haya sido de bendición El mensaje de la pastora Loida Que estuvo con nosotros En nuestro segmento Aquí con Dios Ahora vamos a disfrutar Y vamos a compartir con ustedes De una limpieza Con micro demoración Con punta de diamante Que nos hicimos En Carmente España Que Beatriz No puede estar con nosotros En el día de hoy Porque tiene muchísimo trabajo Beatriz viene todos los lunes A disfrutar con nosotros A compartir De su conocimiento De lo que es El área de belleza Estética Y todo lo que tiene que ver Con la belleza Tanto de la mujer Como del hombre Vamos a compartir Este videito con ustedes Adelante El decamente ha querido Si baby Bueno señores Recordarles que visiten nuestra página Aquí TVDominicana.com Para que así puedan vernos En tiempo real Y también se puedan informar Con todo lo que está aconteciendo En el ámbito local Nacional e internacional No duele No duele ¿Qué le vamos a hacer a la modelo? Lo que es un facial profundo, porque ya tiene la piel mista, tiene muchos comedones y puntos negros. Le vamos a hacer una microdemabrasión para extraerle todas las células muertas y le vamos a poner una crema hidratante. El primer paso, primeramente, el primer paso vamos a desmaquillarla. Este es un equipo que se llama Skinlight. Este equipo tiene varias funciones, una de ellas es la microdemabrasión con punta de diamante. Tiene un filtro donde se queda la impureza de la paciente y tiene este electrodo para extraer todas las células muertas. ¡Suscríbete al canal! 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 Galvo Local Nº 3, entrando por Prieto Tours, con el teléfono 829-719-7999. Gran especial martes y miércoles a $200 pesos lavado, a $200 pesos pedicuri, masajes a $750 y depilación a mitad de precio. Salón Dolis, lo que necesitas para embellecerte. El alcohol y el panero no deberían ir de las manos. Seamos conscientes. Un mensaje del proyecto político Manolito Síndico 2016. Para disfrutar de un delicioso manjar, en Verón está la combinación perfecta del sabor de nuestra tierra. 8 Restaurant, el mejor ambiente acompañado de un excelente servicio al cliente, en el cual deleitará su paladar con buena comida. 8 Restaurant, almuerzo, desayunos, cenas, servicio de camareros, catering y eventos, alquiler de sillas y mesas, alquiler de cubertería y manteles, buffet para toda ocasión, entre otros. 8 Restaurant, con servicio a domicilios para empresa. 8 Restaurant, carretera Verón Punta Cana, Plaza Coral, primer local, frente al Play, teléfono 849-266-0494. 8 Restaurant, un mundo gastronómico a tu servicio. Detrás de cada persona, hay una historia que no se ha contado. Detrás de cada historia, hay protagonistas y héroes muchas veces olvidados. Aquí, te presentamos cada semana, un héroe y su historia. Héroes de aquí, gente común con una historia extraordinaria. Cada lunes de 9.30 a 10.30 de la noche, solo por Aquí TV, solo aquí. Aquí TV, solo aquí. Vamos ahora a un segmento que nos gusta bastante, disfrutamos. Lo único es que no disfrutamos del plato, pero sí disfrutamos de la receta. Y si lo hacemos en nuestra casa, sí lo podemos disfrutar. Buenos días, madre. Buen día. ¿Qué entrada es? ¿Qué entrada? Buen día. No, porque realmente uno dice, bueno, es verdad, la receta se da, pero es como si se en gastronomía en cocina en frío, porque no se hace. Sí. O sea, solamente le damos a usted los ingredientes, la receta, para que puedan prepararla. Pero mientras no tengamos un set o organicemos un lugar donde hacer la receta, pues bueno, la llevamos así, pero con todo el amor y el gusto de preparar. Entonces, es como que usted un día, me sorpresa, Marilín, y usted venga de su casa con un postrecito. Lo que pasa es como yo siempre le digo. No, mire, no, y usted lo traiga aquí. Entonces, nosotros lo disfrutamos y le damos a recetar a los ingredientes y nosotros no la comemos. Claro, no, ojalá ustedes que todos los días yo traje el plato. Ay, 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 sí. Pero realmente así mismo, o sea, para eso hay que tener tiempo. La cocina también requiere cierta preparación, tiempo para ir a comprar los ingredientes. Yo soy el tipo de chef que, o sea, yo entiendo que no es demasiado, pero es calidad. En los productos de cocina hay que saber elegir, como siempre he dicho, frescura, que estén así mismo de temporada, hay muchas cosas. Pero esta receta que le traigo hoy en día es muy común, pero quizás el nombre, yo le puse guisado de pollo, también se conoce como fricassé de pollo en algunos países de aquí del Caribe. Fricassé de pollo, pero es un pollo guisado en su salsa, míralo ahí, fricassé de pollo. Pero es un pollo, puede decirse en dominicano, guisado. Con los ingredientes básicos, es un pollo, una cebolla grande, un pimiento verde, cuatro tomates maduros, media cabeza de ajo, aceitunas verdes. Ahí que está el toquecito, la variedad va a estar, porque es riquísimo. Y hay una que tiene una marca, que es la española, que yo la recomiendo. Tiene un aroma y le da un sabor. Sí, rico. Ay, sí. Por ejemplo, a los locos de pollo y al pollo guisado es exquisito. Un vaso de vino seco, aceite y sal. Entonces, simplemente usted sabe cómo preparar el pollo para guisarlo. Usted lo adoba bien con el ajo, le puede agregar un poquito de orégano, que le va muy bien. Le ponen su sal, su pimiento, su sazón. Y entonces el aceite lo va a dorar bien, para que coja el color natural del pollo. Hay gente que usa, por ejemplo, aceite, perdón, azúcar moreno. Que es uno de los truquitos de nuestras abuelas y de las mamás. Que en el aceite ponían una cucharita de azúcar negra o blanca. La negra es mejor porque se hace más rápido. Pero azúcar blanco o azúcar negra para darle color. Y a veces no tienen que utilizar salsa de tomate. Entonces, es un truquito que le doy hoy al que no lo sepa. Me imagino que la mayoría ya de amas de casa experimentadas lo han hecho. En el aceite, echar una cucharada de azúcar morena o blanca. Lo dejan dorarse, pero no que se queme. Porque si se pone negra, le da un sabor horrible a la carne. Porque le da el sabor como a quemado. Pero entonces usted lo echa ahí, lo sofríe, lo dora, le da el colorcito. Y después entonces le agrega los vegetales que tiene. Que la cebolla, el pimiento y los tomates. Y lo va dejando haciendo. Y para el final, deja ya las aceitunas verdes con su salsita y agüita. Y se la echa. O sea, pueden ser dos o tres cucharadas de, dos cucharadas vamos a decir, de aceitunas. Hay unas que son sin hueso. Hay unas que son con hueso. Pero sobre todo de esa marca se las recomiendo. Porque tiene un aroma y un sabor tan rico. Y usted lo deja sofreír bien. Lo mezcla bien. Lo deja que se coja todos los sabores. Y en una que media hora, 35 minutos, ya el pollo está hecho. Entonces, aproveche y ya va así diferente con su aceituna de oliva y le va a saber diferente. Ok. Y esto, ¿se puede acompañar arroz? Que no se puede... Exacto, tostones, papa frita, unos vegetales, saldrí, arroz blanco, un moro, puré de papa, un mangú. O sea, con muchísimas cosas. Se va al gusto. Uno siempre, por eso cuando uno hace un arroz así, siempre viene, por ejemplo, usted ha visto los restaurantes, el menú. Que trae guarniciones ahí para elegir al gusto. Porque a uno le gustará con tostones, a otro con yuca. Con vegetales incluso. A mí me gusta con yuca. Me encanta la yuca. Soy muy yuquera. Entonces, así mismo te puede yuca, puré de papa, tostones. Yo soy muy dominicana en ese sentido. Yo me gusta mi mangú, me gusta mi yuca, me gusta mis fritos verdes, me gusta mi arroz. Pero bueno, hay para todos los gustos. Sí. Marilyn, qué raro que vino usted con una receta hoy así, salada. Porque usted siempre los lunes entra con una recetica. No, yo luego combino. A veces los vienen, como nos vamos de fin de semana, traigo la receta de poses, pero los lunes como algo consistente. Porque va a empezar la semana. A trabajar y hay que tener un buen estómago. Para aguantar y pensar. Ajá, así es. Bueno, señores, ahí está esa receta y yo espero que la hayan anotado y que le haya gustado también. Sí. Porque si le gusta y esta receta fría, como dice usted. Exacto, porque estamos en frío y no hay fuego por ningún lado. Que entonces la podamos poner caliente. Exacto. O encienda ante el fuego allí en la casa. Y ya. Puede iniciar y de los ingredientes de rápido. Sí. Que la gente pueda hacerlo ahí en su casa. Yo espero que hayan tomado anote y que lo practiquen en su casa. Tienen que variar porque a veces los niños se cansan de la misma receta. Sí, el mismo sabor. Los esposos se cansan y a veces quieren comer hasta en la calle. Pero no, si usted siempre lo mantiene ahí y si usted trabaja y no tiene tiempo, pues cuando usted llegue a su casa en la noche, usted puede hacerle practicarlo. Y si usted tenga el trabajo, porque hay mucha gente que está en salones, en peluquería y en diferentes lugares. Las barberías, los chicos. Usted agarra a su papá, anota y usted se lo hace a su esposa, se lo puede hacer a su esposo, se lo puede hacer a su niño. Cuestión de que, porque a veces no podemos cocinar, pero sí, la mayoría de personas estamos en la casa para la cena. Claro. Entonces usted tiene que agarrar y practicar esta receta y así. Los niños no se cansan, su esposa no se cansa, su esposa no se cansa, porque si el hombre y la mujer trabajan, pues un día la mujer puede cocinar, pero el otro día también el hombre puede hacer la cena. Claro, y una observación importante que quiero hacer, no sé si se han dado cuenta que yo realmente utilizo pocos sazones químicos. Yo no sé si ustedes dan cuenta, yo por ejemplo, sopita, sazón líquido, sazón en polvo, ese tipo de condimentos químicos, o sea, personalmente no los utilizo, lo obvio. Pero hay recetas dominicanas, ya por nuestra cultura y costumbre, que si le echamos, por ejemplo, alucro de pollo, que sea a un sancocho o cosas así, que uno puede, como decimos el domingo, un mal día, pero no abusar de esto. Ustedes ven que las recetas son de muchos vegetales frescos, de muchas hierbas aromáticas, que si el cilantro, el perejil, el orégano, albahaca, cosas así, que aporten y además que varíen el sabor. El mentón es muy rico y le da un sabor muy, muy, la cebolla, el agua y sí. Exacto, y saludable. La cebolla, yo expliqué una vez, que es como un absorbente de la grasa en el organismo. Si tú haces una receta y le echas suficiente cebolla, eso es lo que va a hacer dentro de ti, que ese exceso de grasa que a veces ingerimos o comemos con otro alimento, la cebolla lo adquiere. Sí, es muy diurética, la cebolla. Claro, y nos ayuda bastante, sí. Bueno, así que ya ustedes saben, déjame ver, ya estamos terminando, recordarles a ustedes a que visiten nuestra página aquítvdominicana.com para que puedan ver toda nuestra programación en vivo y en tiempo real de lo que está ocurriendo. O sea, si usted pone ahora mismo la página www.aquitvdominicana.com, usted va a ver el programa en vivo, lo que está ocurriendo en este canal, toda nuestra programación y los programas que hay hasta ahora aquí con el pueblo, la zona, aquí somos noticias y otros programas que usted puede seguir. Si usted se va para La Vega, si usted se va para Santiago, si se va para Puerto Plata, si se va para Estados Unidos, si se va para Puerto Rico, pues no hay excusa para usted dejar de ver nuestra programación. También ahí puede ver informaciones en el ámbito local, lo que está pasando aquí en la zona, lo que está pasando en el país y en el mundo. Así que visiten nuestra página y no se van a arrepentir. Ya hemos llegado a la parte final. Gracias por continuar con nosotros y manténgase con Aquí TV Canal 16. Aquí TV. Solo aquí.